El miércoles se celebraron dos paneles centrados en democracia y desarrollo sustentable y democracia e innovación. Los expertos, entre los que había representantes de Laos, Israel y Bangladesh, expusieron sus estudios y los modelos de democracia que responden a las necesidades de sus propias naciones, subrayando que no hay un modelo único que sirva para todos. Compartieron historias de cómo la democracia puede encontrar su camino en el desarrollo de sus países. Creo que todos los participantes presentes, señoras y señores, conocen la democracia porque todos los días hablamos y debatimos sobre ella. No tenemos que hablar de lo que es la democracia porque cada país tiene una percepción diferente, especialmente la gente de mi país. Esta aparente dualidad en el relato de la creación de la especie humana llevó a una etapa de de la historia, en la que se comentaban los aspectos contrapuestos de la superioridad humana y la inferioridad respecto a la naturaleza. Sin embargo, la obra sigue describiendo el importante papel del ser humano en el cultivo y la conservación de la tierra. No solo se nos atribuye superioridad, sino también responsabilidad. En lo que intento centrarme es en que una democracia plena no es lo que se necesita para un desarrollo sostenible, sino más bien, en primer lugar, una buena gobernanza, y en segundo, lo que realmente se necesita en esta era es el compromiso de los jóvenes. Cada vez hay más jóvenes que no participan en la práctica de la democracia o en la elaboración de políticas. El jueves habrá más debates. Los temas serán la gobernanza mundial, la diversidad de la civilización humana y el camino hacia la modernización. Los expertos afirman que la representación de la democracia es la manera en la que deberían representarse las voces y cuál es la mejor manera de satisfacer las necesidades de desarrollo de cada nación. CGTN, en español.